¿Con qué poco lograste? Darme tanto a mi vida, al mirarte sonreir así, haces felices mis días. Yo no sé qué piensas hoy, que conoces mi pasado. Yo soy un fracasado en el amor, y tú nunca has amado. Por eso me tengo que ir de aquí. Pues algo me está pasando, yo no sé si es algo lindo que veo en ti. O me estoy enamorando, me ha hecho probar esta manera de sentir. Pues siempre me lleva a sufrir. Quisiera abrazarte y no puedo. Pues si hiciera me quedo, a realizar esta ilusión tan prohibida. Como entender mi ironía, no hay en mi pecho un lugar sin cicatriz. Y al final a nadie he hecho feliz. Por eso me tengo que ir de aquí. Pues algo me está pasando, yo no sé si es algo lindo que veo en ti. O me estoy enamorando. O me estoy enamorando, me ha hecho probar esta manera de sentir. Pues siempre me lleva a sufrir. Pues siempre me lleva a sufrir. Quisiera abrazarte y no puedo. Pues si quisiera me quedo, a realizar esta ilusión tan prohibida. Como entender mi ironía, no hay en mi pecho un lugar sin cicatriz. Y al final a nadie he hecho feliz. Gracias. Gracias. Gracias.